Muy bien Ingrid, ¿qué nos has puesto? ¡Ah! Bueno, te he puesto suerte en Cannes Nos volvemos a ver, un abrazo Ingrid Y luego he puesto una flecha para que como no me cabía Porque alguien me ha quitado mi sitio Que sepas que estoy aquí abajo Muchas gracias Ingrid